Para el Senado de la República, han realizado una elección de la manera como se llevó esta cabo. Después de una audiencia tan prologada, en que se escucharon todas las posiciones, y haber elegido dos personas de las mejores calidades, éticas, profesionales, que son una garantía para nuestro país en la Corte Constitucional.